hola cariños amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar error en el inicio de sesión del servicio de perfil de usuario es muy fácil y sencillo lo que debemos hacer es reiniciar nuestra computadora que la reiniciamos y luego cuando estemos este cuando se esté reiniciando la computadora empezamos a presionar la tecla f8 ok f8 varias veces seguidas hasta que nos aparezca una ventana como la que vamos a ver en este momento una ventana negra donde dice menú de opciones avanzadas de windows y nos dice que seleccionemos una opción pues nosotros vamos a proceder a seleccionar la opción que dice modo seguro es decir la primera sólo la que dice modo seguro cuando estemos cuando le habíamos dado enter allí la seleccionamos recuerden con las teclas de dirección ok hacia abajo ok de arriba hacia abajo bueno cuando la selección de mo le damos enter y nos va a abrir o se abrir otra página en negro me va a aparecer una serie de de letras números o dígitos como ustedes lo quieran llamar y va a aparecer algo cargando dejamos que haga ese proceso y se va a reiniciar nuestra computadora normalmente ok cuando estemos dentro del windows lo que vamos a hacer es darle acá donde dice inicio escribimos la palabra red y red y ok y le vamos a dar en enter cuando lo hayamos dado en enter no va a aparecer esta ventana y le vamos a dar que sí ok cuando estemos allí vamos a proceder a buscar una carpeta que se llama hk local machine ok en la tercera hk local machine la seleccionamos acá le damos clic del lado izquierdo me aparece una flechita y luego vamos a buscar una carpeta que dice software le damos clic y se despliega una serie de opciones luego procedemos a darle a la que dice microsoft está en orden alfabético el microsoft acá está luego este se nos despegan se nos despliega mejor dicho una serie de carpetas y buscamos las que dice windows nt ok y luego se nos despliega una carpeta que dice curre en versión le damos clic y por último buscamos por la letra p la que dice profil profile le damos clic ok le damos clic acá y se nos va a desplegar una carpetas o varias carpetas como la que estamos viendo en este momento si en dado caso aparecen dos o tres carpetas similares a las que estamos viendo acá pero con un punto back ok con una extensión punto mac un poco por ejemplo aparecen todos estos dígitos pero acá lo último dice punto mac vamos a proceder a seleccionar la que no tenga esta extensión o esa palabra que dice punto back a lo último es decir esta que no tiene el punto back a lo último le damos clic derecho y luego le damos en eliminar ok eliminamos esta cuenta que no porque no tiene esa extensión punto back ok de allí reiniciamos nuestra computadora y veremos qué estaría solucionado este problema bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales así que me despido a ustedes hasta luego no no